Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. La píldora de la voluntad, una droga, por decirlo de alguna manera, que causa terror. Una droga que causa terror porque al margen de que, bueno, sus prejuicios pueden ser tan grandes como que puede provocar la muerte, digamos, según qué dosis, además de eso, como su nombre vulgar indica, esa píldora de la voluntad, los drogados con esta sustancia, digamos, que quedan a merced de los que los drogan, por decirlo de alguna manera. O sea, una persona puede drogar a otra con esta, digamos, sustancia y, bueno, no recordar nada de lo que ha hecho, o, bueno, no tener voluntad, ser sumiso totalmente durante unas horas a esa persona. Esta sustancia, digamos, la burundanga u escopoloamina, que es, digamos, un nombre científico, por decirlo de alguna manera, es, ya sabéis, no hay sinveneno, es una sustancia médica, es una sustancia que se usa desde, digamos, para vómitos, para mareos, en oftalmología, me parece que también se usa, o sea, es una sustancia que se tiene aplicaciones médicas con las, digamos, con las dosis, digamos, adecuadas y los procedimientos adecuados. Como estamos viendo, puede ser una droga muy peligrosa en manos, digamos, peligrosas, al igual que, bueno, ya os digo, puede provocar la muerte. Esta, digamos, esta sustancia, bueno, procede de plantas, digamos, llamadas de brujas, chamánicas y demás, plantas como la belladona, el veleño, el extramonio, o sea, hay distintas plantas de las que se obtiene, digamos, esta sustancia, pero, al margen de eso, daros cuenta que hay muchas formas en las que la voluntad de la gente, bueno, pasa a manos de otras personas, por decirlo de alguna manera. Hay, por ejemplo, bueno, como siempre el cine nos da siempre pistas, por fijarnos, habéis visto muchas películas en las que, bueno, por medio de distintos chantajes, la gente se ve, bueno, entre la espada y la pared y tiene que hacer lo que no quiere por eso, por miedo a lo que le vaya a pasar, porque lo han pillado, bueno, en algún marrón, por decirlo de alguna manera, o se ha metido en algún marrón, daros cuenta que, por ejemplo, incluso ha habido películas en las que, por ejemplo, mediante un rastro, o sea, rastran, por ejemplo, el hijo de alguien, y a esa persona se le obliga a hacer algo, por miedo a que maten, digamos, a sus seres queridos. Pero, por ejemplo, daros cuenta que incluso hoy en día estamos viendo que los niveles de, por ejemplo, de corrupción entre los políticos y demás, llega a niveles, o sea, que para la mayoría de las personas decimos, bueno, ¿cómo pueden tener esa cara y cómo pueden hacer esas cosas que hacen, digamos, con el pueblo? O sea, los que ven un poquito más allá, o sea, las personas que no ven más allá de su nariz, evidentemente todo esto para ellos no cuenta. Simplemente quieren también eso, tener más, tener más al precio que sea. Pero ya os digo, daros cuenta que lo fácil que es, por ejemplo, para ciertas personas, para ciertas personas peligrosas, coger, por ejemplo, a un político y, bueno, rogarlo con esta droga y, por ejemplo, meterlo en una orgía con menores y grabarlo. Y, bueno, luego le van a decir, o haces esto, o firmas esto, o sacas esta ley, por ejemplo, es por poneros un ejemplo, o muestro esto ante el público, que has hecho esto. Ya sabéis que el tema de la publicidad de ciertos actos de ciertas personas, aquí tenemos recientemente el caso este de manos limpias, o sea, chantaje puro y duro, o me pagas o, bueno, te demonizo ante los medios, te empiezo a sacar trapos sucios y demás. O sea, hay mil formas y mil organizaciones que tienen que hacer todo este tipo de historias. Pero daros cuenta que todo eso quizá, bueno, incluso pueda ir un poco más allá. Daros cuenta que estamos viendo últimamente un montón de atentados terroristas, por decirlo de alguna manera, que en unas ocasiones de unas formas, en otras de otras, pero daros cuenta que en muchos casos, por ejemplo, este reciente de este, bueno, este personaje, por decirlo de alguna manera, que se ha montado en un camión y, bueno, ha matado casi a un centenar de personas y ha herido a otros dos centenares de personas, con, bueno, de distinta gravedad, digamos que, bueno, un abrazo para esas personas que de verdad están sufriendo todos esos atentados. Ya digo, provenientes de un lado u otro, no es el día de hablar de esos temas. Pero ya digo que al igual que se lo puede hacer a un político, a otra persona para que haga lo que sea, daros cuenta que drogar, digamos, a una persona y obligarlo a, bueno, a cometer un acto terrorista, a llevar unas bombas en una mochila, a coger una escopeta y liarse a tiros, o sea, todo esto lo puede hacer perfectamente, digamos, un tipo de droga de estas, o un chantaje al que se le someta a una persona para que haga ciertas cosas, que diga, bueno, ya me da igual que me peguen dos tiros o lo que sea. O sea, hay muchas formas de ejercer el control de la voluntad de las personas. Y ya digo, si hay sustancias que más o menos están en el conocimiento de mucha gente, imaginaros los que, bueno, los que tienen de verdad poder de investigación hasta dónde llegarán sus conocimientos sobre sustancias y sus efectos y, bueno, lo que pueden lograr con ellas de unas u otras personas. Estamos viendo, por ejemplo, todo esto, como os digo, todo esto del terrorismo. Ahora, por ejemplo, en Turquía, un intento de golpe de Estado, o sea, todas las personas están sometidas a, digamos, a ideales, a creencias que nos hacen, quizás, de hacer o de decir o de seguir cosas que, en realidad, no sentimos en el corazón. Es como, digo, por ejemplo, los políticos, todos los políticos que sean de un partido, al final tienen que seguir las directrices, digamos, de un organigrama. Por ejemplo, si tienen que hacer una votación, habrá veces que lo que están votando dirían, joder, si yo votaría esto o lo otro, lo contrario, pero tengo que votar esto porque es lo que manda el partido. Pues eso, hay veces que lo ideal es seguir al corazón y olvidarte de lo que tus creencias, tus líderes te mandan, porque los líderes que tenemos hoy en día en el mundo están jugando con la voluntad de la gente de muchas formas y, evidentemente, a lo que nos están conduciendo es a una sociedad que vive, eso, como os he dicho, con la píldora de la voluntad, bajo el terror, bajo el terror que nosotros mismos nos provocamos. Quizás, aunque no sea, digamos, un ejemplo a seguir, por decirlo de alguna manera, sí que hay, digamos, un aspecto del que se puede aprender del tema este del golpe de Estado a Turquía, ya digo, quizás para muchos analistas incluso, bueno, ha sido una lástima que ese golpe de Estado no llegue a buen puerto, pero bueno, ese no es el tema, pero lo que os quiero decir que de este tema del Erdogan este, aunque no es un ejemplo a seguir, sí que nos ha mostrado quizás una cosa, daros cuenta que por medio de movilizar al pueblo supuestamente ha sido como, bueno, ha echado abajo ese golpe de Estado, ya digo que incluso, digamos, desde el exterior, desde diversas fuentes, no se veía mal, o sea, que quizás incluso ha sido apoyado por alguna fuerza exterior un poquito, o animado, o incluso estaba esperando a ser respaldado, pero la voluntad de un pueblo entero echado a la calle, bueno, entero, ya os digo, allí en Turquía, mujeres no se veía ni una en la calle, por eso os digo que el Erdogan este y su política, sus religiones y demás, para mí no son ningún, digamos, ningún ejemplo a seguir, pero como os estoy diciendo, sí que ha mostrado, movilizó al pueblo, y se vio el verdadero poder que tiene un pueblo de que busca algo de verdad, de que no tiene miedo ni a los tanques, ni a nada, pero eso, todo un pueblo, todo un pueblo que si en vez de luchar por las ideas doctrinarias para estar en el poder de unos u otros personajes que luego vemos que sus vidas y sus metas nada tienen que ver con lo del resto, con lo de la mayoría, pues ya digo, si la gente nos uniéramos con lo que de verdad sentimos en el corazón, con lo que sentiríamos de que éramos niños antes de ser adoctrinados con diversas creencias que nos hacen como las cadenas, no poder ir para un lado para otros porque nos exige nuestra creencia que eso, que digamos eso, que olvidemos lo que sale de nuestro corazón, ya digo que la voluntad de tener un mundo nuevo, un mundo sin guerra, sin terror, sin violencia, sin desigualdad a ningún nivel, está en manos de todos nosotros, simplemente hay que quizás salir a la calle, por decirlo de alguna manera, y decir a unos u otros, a los militares, a los políticos, a quien sea, basta, no queremos leyes que nos tengan toda la vida trabajando a unos poquitos que somos los que hacemos todo y encima que hacemos todo somos los que no tenemos nada y los que estamos toda la vida encarcelados, encadenados a unas normas, unas leyes y unas formas, unas creencias que son las que nos hacen crear un infierno con unas barreras invisibles que nos impiden ver el paraíso sobre el que estamos pisando, del cual para crearlo solo tenemos que quererlo de verdad muchachos, solo tenemos que decir entre todos, aquí estoy, donde hay que empezar a formar eso de, tú eres mi amigo, no eres mi enemigo, tú eres otra persona como yo, con unas circunstancias en tu educación, en tu formación, en tu adoctrinamiento, allí en tu lugar, con tu gente, que quizás te impide ver eso que os digo siempre muchachos, que todos somos uno, ya sabéis, soy otro.